Cientos de feligreses santofagastinos se dieron cita en la caleta del puerto para celebrar al patrono de los pescadores, San Pedro. En medio de bailes y con una procesión, los feligreses sirvieron a su patrono para agradecer el cuidado que les brinda en cada oportunidad que se lanzan a la mar y pedir por su protección durante el año venidero. Una fiesta muy bonita, yo vengo todos los años. Me recuerda mucho porque ya yo parto en unos días más a la tirana. Sí que me gusta, me gusta participar, siempre vengo. Excelente, excelente, muy bueno. Quería ser más continuado, tomar más en serio las tradiciones que hay acá en este norte de Chile. Soy peregrina, yo participé, yo bailé en el baile. Esta fiesta se hace por el baile religioso, se participa para bailar a San Pedro. Esta ceremonia fue encabezada por el arzobispo de Antofagasta, Monseñor Pablo Lizana, y contó con la participación masiva de pescadores artesanales, sus familias, bailes religiosos, bandas de bronce y público en general, quienes unidos por la fe, recorrieron el sector de la caleta y calles adyaciantes. También estuvo presente en la ocasión el intendente regional Álvaro Fernández, quien comentó la importancia y la belleza de esta tradicional actividad. Todos los pescadores, con toda su familia, vienen a celebrar al patrono de los pescadores, precisamente. Es la primera vez que asisto con autoridad a esta celebración, me parece muy hermosa, muy concurrida, y con mucha fe. Esta celebración que comenzó a las 10 de la mañana se prolongó por dos horas, con el respeto y la alegría que la caracterizan, en la que incluso hasta esta pequeña rindió un baile al santo patrono de los pescadores. Nuestro norte es su norte. Todo el mundo nos ve y ahora nos escucha. Necesidad de servir. Nuestro norte es su norte. Nuestro norte es su norte. Gracias por ver el video